La familia Correa, estamos celebrando el cumpleaños de Sopatón Y somos... ¡Selicidades! ¡Hueva Rueda! ¡Súper Cumpia! ¡Rito! ¡Va! ¡Lona! ¡Hueva Chichi! ¡Ahora quiero que sepa que no hay nada que hacer mi cariño hacia ti, hacia ti! ¡Mi cariño hacia ti, hacia ti! Yo te adoro, tan como eres, como tú también me amas, con todos mis errores y defectos, amarte en la mente lo que vivo, siempre, siempre y siempre te amaré. ¡Chichi! ¡Siempre y siempre! ¡Siempre y siempre! ¡Ahora quiero que sepa que no hay nada que hacer mi cariño! ¡Hueva a contar a vos, su tío compadre! ¡No hay nada que hacer! ¡Gari! Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro tal como eres, como tú también me amas Todos mis errores y defectos, nada más en la mente lo que digo ¡Pachis! Siempre, siempre, siempre que aparezca ¡Pachis o no, Pachis! ¡Fuera! ¡12 de noviembre, Pachis! Ya lo veo, ya lo veo Para Moni y Robles Claro que sí, sí, buena, Roblito El domingo 15 de pelo, todos al suelo ¡Pachis! ¡Claro! ¡12 de noviembre! ¡Aron! ¡No no llores! ¡Pacitaron! ¡Vamos, Siquiú! ¡Ese es mi carotas! ¡Domingo 15 de pelo! ¡No subí de amor! ¡No subí de amor! ¡No subí de amor! ¡Y te burlaste de mi corazón! ¡Y te burlaste de mi corazón! ¡Cuántos tiempos juntos vivimos domino! ¡Pero te encontré con mi mejor amigo! ¡Pero te encontré con mi mejor amigo! ¡Cómo se llama tu amigo! ¡No subí de amor! ¡Buena Bianca! ¡Salud Bianca! ¡No subí de amor! ¡No subí de amor! ¡No subí de amor! ¡Y te burlaste de mi corazón! ¡Y te burlaste de mi corazón! ¡Cuántos tiempos juntos vivimos domino! ¡Pero te encontré con mi mejor amigo! ¡Pero te encontré con mi mejor amigo! ¡Agrame mis penas con llave y dolor! ¡Y que te esqueré! ¡Pero te fuiste con él! ¡Llorarán! ¡Llorarán! ¡Y grata mujer! ¡Llorarán! ¡Y grata mujer! ¡Llorarán! ¡Llorarán! ¡Muy bonitas naciones! ¡Va María! ¡Eh! 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 ¡Pazo! ¡Pojo la cintura! ¡Pojo la cintura! Raúl Bonini Para que sufras Para Jimmy Galván Buena Jimmy Para la familia Champi Para Lupe, para Tremeta Para María Tío Jorjito, el Agustino Era Chichi Los Malacos Pensiera que volviera ese día Cuando oí mi padre Junta a mi familia Y íbamos felices Sembrando, cosechando Y jugando con mi rebanito El pueblo chiquito Y en el Pro Perú Un día con el teto Todo junto a donde estoy llorando Que le paga el trabajo Amigo que le he esperado Para hacerle a la mar A las aves Y se fue Una gato para mí más le llevó Solo sabe que más se lo trabó Porque señor Él se nos ve Él se nos ve Y qué será En el hogar Una gato para mí más le llevó Solo sabe que más se lo trabó Porque señor Él se nos ve Y qué será Y qué será En el hogar Para Marilu López Guarachi En Italia Y su amor Mackenzie Con mucho cariño A nuestros padrinos Claro que sí Enrico Italia Milano Buena Marilu Claro que sí A nuestros padrinos Para Mackenzie Sí, sí, sí Sigamos en el hogar Dos amigos pues César, cachai César ¡Gracias por ver el video!